Pues Franky González de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional rechazó las pruebas documentales y los testigos presentados por Marino Zapete con las cuales supuestamente comprobaría que Maybes Rodríguez, quien lo demandó por difamación e injuria, se habría beneficiado con contratos millonarios a través del Ministerio de Obras Públicas. Rafael Lara nos amplía. ¡Me sientan los corruptos a mí en el banquillo! El periodista Marino Zapete presentó a seis personas para ser admitidas como testigos, entre ellos el ex ministro de Obras Públicas y candidato a la presidencia por el PLD Gonzalo Castillo y al procurador general de la República Jean Alay Rodríguez, pero fueron rechazados. Él decidió que Gonzalo Castillo, que firmó los tres contratos, era irrelevante que tenía que explicar eso. Él entendió que el cabo de la Armada, Junior Hilario, que figura como un ejecutivo de la empresa y que tiene mucho que aclarar porque ¿cuánto gana un cabo de la Armada para manejar millones? El juez decidió que ese testigo era irrelevante. No fueron admitidos además los contratos alegadamente firmados por Maybeth Rodríguez, con los cuales buscan establecer que ella habría sido beneficiaria de los mismos. Excluyó toda la prueba que tiene que ver con OISOE, certificaciones de OISOE. Excluyó toda la prueba que tiene que ver con la certificación de la Procuraduría General de la República, que establece que Hilario Ochoa es subalterno de la Procuraduría y Hilario Ochoa es el esposo de Maciel Uceta, que es la persona que firma el primer contrato. Recordemos que eran tres contratos, dos lo firma Maybeth y uno Maciel. Maybeth la hermana del Procurador y Maciel la esposa de Hilario, un subalterno del Procurador. El juez Franny González fue recusado por la defensa del demandado, en tanto el tribunal otorgó dos días de plazo para que depositen de manera formal la recusación. A nosotros nos transmitió unas 20 pruebas y no hemos venido aquí a recusarlo. La decisión del magistrado causó un gran malestar, puesto que impidió la presencia de los medios de comunicación en la audiencia. Y este juicio es muy delicado, porque este juicio es contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, contra el derecho que tenemos todos los dominicanos, de saber qué es lo que está pasando detrás de las instituciones y de los funcionarios que manejan este país. Qué es lo que están haciendo. Y aquí se están empezando a sacar, se está empezando a desarrollar el hilo de una madeja muy apretada. La demandante Maybeth Rodríguez no se ha presentado a ninguna de las audiencias de este caso. Rafael Lara, CDN.